Primero, que el río nuestro hasta ahora está dentro de todo, la creciente está viviendo dentro de todos sus causas normales, está a un metro cuarenta sobre el nivel de agua normal, entonces, ¿qué quiere decir? Es que todavía no ha salido afuera de ningún lado, estamos en el límite, no va a pasar a mayores consecuencias. A partir de anoche a las 22, Dique Piedras Mora empezó a alargar 150 metros cúbicos por segundo. Esto puede incidir en nuestra cuenca, que puede llegar a subir de un metro cuarenta hasta un metro ochenta, o hasta dos metros. Esto no va a ser gran peligrosidad para no haber calles abnegadas dentro de los barrios, sí puede ser alguna calle abnegada la más baja en algún sector de la costanera, pero no de gravedad. Sí hay que tomar las precauciones necesarias, acordate que está entre 24 y 36 horas, y tenemos que sumarle también un poquito de agua de la lluvia, pero no hay que traer tanta alarma, esto está dentro de los niveles normales, sí va a estar crecido el río, pero no al nivel del año pasado bajo ningún punto de vista. Hasta ahora no tenemos otra información más que esa, estamos en contacto directamente, no solamente bomberos, sino defensa civil de la municipalidad, con defensa civil de la provincia, con la gente de aguas de la provincia también, entonces tenemos mejor comunicación que el año pasado. Nosotros que llevamos a la ciudadanía, tranquilidad, que no hay ningún problema, que no hay diques rotos, que no hay diques fisurados, que no hay ninguna ola de creciente, nosotros vamos informando todo, las dos únicas voces oficiales que hay en Villa María, es defensa civil, la municipalidad y bomberos. Otras cosas, porque ya estos días hemos escuchado de todo, que se estaba rajando el dique Piedras Mora, que ya no aguantaba más, no son todas mentiras, hay un pulmón de 4 metros, por eso está alargando 150 metros para aguantar la creciente que están llegando estos días de mucha lluvia, se está aguantando bien el dique Piedras Mora, se está administrando mejor el agua, o sea que vamos a tener ese pequeño pico de creciente, pero de ahí no va a pasar, siempre y cuando no siga lloviendo como está lloviendo ahora, si sigue lloviendo 3, 4 días, 200 milímetros en la cuenca del Talamuchita, lamentablemente vamos a tener una creciente importante, pero hasta ahora se está aguantando todo. Gracias.